Muy buenos días y bienvenidos a esta rueda de prensa y gracias por asistir. En primer lugar, sabéis que estamos vísperas de las Navidades 2021 y tenía la intención de presentaros la programación de estas Navidades. Me acompañan la Teniente de Alcalde, Mónica Sebastián, responsable de Ciudad Viva, y la Teniente de Alcalde, Ana María Pérez Santiago, Beatriz, concejala de Juventud y Agustín, el concejal de Deportes, porque son los responsables de esta programación tan intensa que hemos diseñado para estas Navidades, una programación que se ocupan varias delegaciones. En cualquier caso, les voy a hablar de las novedades, de las características más importantes de estas Navidades, Posteriormente, Mónica contará más en detalle esta programación y cualquiera de los concejales aquí presentes también tendrán oportunidad de contestarles si tienen alguna pregunta, alguna duda, con respecto a lo que se ha diseñado para este año 2021. En primer lugar, resaltar que hemos denominado estas Navidades una fuente labrada brilla, hemos hecho una apuesta importante por la iluminación de la ciudad, no solamente embelleciendo las entradas del municipio y aquellas calles principales y avenidas principales, sino también con una novedad, que es el paseo de la Navidad, un paseo que pretendemos que dirija y puedan disfrutar los vecinos y vecinas a través de una senda diseñada a través de iluminación, en el que a lo largo de cerca de tres kilómetros podrán ver y descubrir qué es lo que se les ha preparado en distintos espacios del municipio, adaptados para la ocasión y iluminados como corresponden en estas fechas, empezando desde la Plaza de la Constitución con un árbol, en este caso de unos 20 metros de altura, acompañado ello de los clásicos y típicos mercadillos navideños, uno en la Plaza de España y otro en la Plaza de la Constitución. Decirles que novedad importante la instalación de una pista de hielo en el recinto del ferial, donde podrán participar todas aquellas personas que quieran empezar a hacer sus pinitos patinando sobre hielo, y fundamentalmente también, que es una apuesta muy interesante, con una oferta a los escolares, donde en sesiones matinales 1.400 chicos y chicas del municipio van a poder pasar y practicar un deporte que es típico, no solamente de las navidades, sino también de esta época del año. Decirles que como espacios característicos de este paseo de la Navidad, de este paseo iluminado, es profeso para la ocasión, resalta la Plaza del Tesillo. Hemos querido reseñar un rincón que le hemos llamado la Navidad Sostenible, donde habrá un misterio, un Belén realizado con cartón reciclado, donde habrá también un par de murales elaborados con latas, que ya tuvimos la oportunidad de ver una presentación en el municipio, gustó muchísimo, y lo hemos trasladado con motivos navideños para la Plaza del Tesillo, así como un Belén hecho con vidrio reciclado, de manera que no solamente estará iluminado como corresponde, sino también tiene un sentido muy importante con nuestro compromiso con el medioambiente, nuestro compromiso con el reciclaje. Luego, posteriormente, creo que es destacable la característica principal de las navidades de Enfuelabrada, que son unas navidades con una programación cultural que abarca todo tipo de público, todo tipo de espectáculos para los distintos sectores de la población y que en esta ocasión no podíamos evitar también la tentación de mejorar esa programación con los clásicos programas, Navidad, Templo y Música, con una programación interesante, o, por ejemplo, con el concierto de Medina Zara, que tuvimos que anular y posponer en las fiestas patronales y que tendrá lugar en estas navidades, y con multitud de espectáculos dirigidos, sobre todo y fundamentalmente, para los niños y las niñas del municipio. Evidentemente, también tendremos el Fuenli junto con los Pajes Reales para poder hacer entrega de la Carta Real, que tendrá como culminación esa cabalgata de los Reyes Magos de Oriente, que la característica principal, vamos a intentar que este año se realice desde la entera normalidad, estamos a expensas un poco de ver cómo evolucionan los datos, pero sí que queremos, estamos pensando y trabajando, aunque estaríamos también preparados para hacerlo de una forma distinta, pero lo que queremos es que sea nuevamente una cabalgata participativa donde estén representadas más de 50 carrozas de entidades del Ayuntamiento y de todas aquellas asociaciones que participan en la misma. Por último, resaltar la aplicación que cada año ponemos en marcha para que esta programación sea accesible a todos los públicos, a todos aquellos vecinos y vecinas de la ciudad. Y, bueno, pues señalar, creo que es un aspecto muy importante, los datos que sé que tanto les interesan a los medios. En esta ocasión hemos hecho un gasto, una inversión de un millón y medio de euros destinados a las fiestas navideñas del municipio de Fuenlabrada. Unas fiestas, y digo ya para terminar y concluir mi intervención, que el objetivo principal que tiene es precisamente convertir la ciudad, el espacio público, en un espacio participativo. Lo venimos señalando con la creación, desde que hicimos la creación del área Ciudad Viva, donde a través de las distintas delegaciones, no solamente cultura, juventud, deportes, pues se hace una sola programación, Ciudad Viva, lo han visto en esta estupenda guía que se va a meter en cada uno de los buzones del municipio. Y lo que pretendemos, vuelvo a señalar, es que no queremos competir con ningún municipio, ni de la Comunidad de Madrid, ni a nivel nacional. Queremos tener una identidad propia, una identidad que fundamentalmente está muy remarcada con la participación, con la actividad, con la cultura, con todas aquellas actividades que nos faciliten a los vecinos y a las vecinas disfrutar de unas navidades, disfrutarlas en el municipio sin tener que desplazarnos a ningún sitio y también, ¿por qué no?, ser un polo de atracción para aquellos vecinos de otros municipios que quieran venir a acompañarnos a los fuenlabreños y a las fuenlabreñas. Y todo unido con un componente esencial en estos momentos, que es la seguridad. Todas estas actividades se han diseñado cumpliendo con los protocolos COVID, con los protocolos a los que ya estamos acostumbrados y más que acostumbrados. Quiero señalar que hemos sido también referentes en otros años a la hora de demostrarlo en estas fechas. Y, bueno, pues también hacer un llamamiento a la ciudadanía de que consuma navidades fuenlabreñas, de que participe en las navidades del municipio, pero que lo haga cumpliendo con las normas de seguridad. En definitiva, yo creo que son unas navidades que hemos mejorado no solamente la programación, sino también todas las instalaciones que acompañan a esta época tan, bueno, pues tan de ilusión, sobre todo para los niños y las niñas, que en el fondo es el objetivo fundamental del equipo de gobierno. A continuación, como decía, la teniente de alcalde del área de Ciudad Viva entrará más en detalle en toda esta programación. Lo digo porque es una programación muy interesante y muy densa. Y después estaré a vuestra entera disposición para cualquier tipo de duda y de cuestión. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues como decía el alcalde, llevamos muchos meses, prácticamente todas las delegaciones del ayuntamiento, no solo, como decía Javier, el área de Ciudad Viva, trabajando duro, trabajando con mucha ilusión, pues para poder diseñar unas navidades llenas de magia, de luz, de color, de programación cultural, para que todos nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de unos fantásticos días. El domingo, como adelantaba Javier, se inauguran los tradicionales mercados navideños en la Plaza Constitución, en la Plaza España. Habrá productos típicos navideños, también contarán con animación. Y en Plaza España habrá un carrusel y una noria, de la que podrán disfrutar los más pequeños. La inauguración de la Navidad, el encendido de luces y la inauguración de la gran novedad que adelantaba el alcalde, del paseo de la Navidad, será el viernes 10 a las 19 horas, aquí en Plaza Constitución. Hoy están, como habéis podido comprobar seguramente, terminando de montar el escenario. Y, bueno, habrá un espectáculo sorpresa, como siempre. Y después del encendido de las luces de la ciudad, el broche final lo dará el espectáculo musical, pica a pica, para que el público familiar y los más pequeños puedan pasar también una agradable tarde. El paseo de la Navidad, como adelantaba el alcalde, va a disponer de más de tres kilómetros de luz, llenos de magia, llenos de ilusión, con muchas sorpresas en los diferentes puntos, a lo largo de las nueve paradas que hay en el camino, del mapa, que estáis viendo también en las pantallas, y que esperamos, bueno, pues que llene de magia, como venimos diciendo, la Navidad y las calles y las plazas de la ciudad. Y a partir del día 17 de diciembre, en el hall del ayuntamiento, estará Fuenli y sus pages reales para recoger las cartas para los Reyes Magos y para Papá Noel de todos los niños y todas las niñas de nuestra ciudad. También podrán entregar los chupetes a aquellos peques que, bueno, que hayan decidido ya, que ha llegado el momento de desprenderse de ellos. Y el buzón mágico de Fuenli va a pasar por todas las juntas municipales de distrito, también este año. Y, bueno, todas las fechas y, bueno, los datos concretos de toda la información que yo voy a dar de manera más esquemática, la vais a poder consultar, tanto en el programa impreso, como decía Javier, de la revista de Ciudad Viva, del especial de Navidad, como en la aplicación que hemos preparado y que se podrá descargar en la página web del ayuntamiento en el apartado de Ciudad Viva. Y ahora, bueno, voy a pasar a detallar un poquito más la potente programación cultural variada para todos los públicos, programación, como siempre, de calidad que va a desarrollarse en los diferentes puntos de la ciudad. Van a ser más de 100 eventos, la mayoría de ellos gratuitos y, bueno, como comentaba, van a estar desarrollándose en diferentes puntos de la ciudad. El punto más importante, el punto neurálgico donde se va a desarrollar va a ser aquí, en la Plaza Constitución, en el escenario de la plaza, como hicimos en 2019. Habrá espectáculos musicales como el de Pepa Key, Pig, perdón, y Benny Holly, el 11 de diciembre, musical de la pantilla Fuenly el día 19, las canciones de los cuentos para los más pequeños el día 12, un espectáculo musical que se llama Navilán, muy bonito, el día 27, entre otros muchos. También habrá conciertos, el día 18, de Marco Flamenco, para el público más juvenil, bueno, pues estará en la ciudad. También tendremos el concierto de La Poctelera, el día 23, que tocará míticos temas de los años 70, 80 y 90. Y también podremos disfrutar de un tributo a Michael Jackson, el día 28. Además, habrá circo estas Navidades, en estas Navidades va a haber mucho circo. Aquí, en Plaza Constitución, una gran gala de circo, el día 17, además de diferentes espectáculos, circenses, con malabares, acrobacias, humor. Además, el día 11, el sábado día 11, lo adelantaba también Javier, disfrutaremos en el pabellón Fernando Martín, a las 9 de la noche del concierto de Medina Zara, reincidentes, con un grupo invitado, una banda local, sin estrés. Como decía, será a las 9 de la noche. Desde mañana, sábado día 4, se podrán retirar las entradas a través de la web del ayuntamiento, del portal de retiradas de entrada. Hay un aforo para 2.710 personas, entonces lo que vamos a hacer es sacarlas, las entradas, en tres franjas horarias, como hicimos en los conciertos de las fiestas patronales, bueno, pues para intentar poder repartir y que lleguen al mayor número de vecinos y vecinas. La primera tanda de entrada saldrá a las 10 de la mañana, la segunda a las 5 de la tarde y la tercera a las 9 de la noche. Además, va a haber muchísima programación también en los diferentes teatros de nuestra ciudad. Habrá comedia, circo, gospel, títeres, teatro, danza. El día 12 tendremos y podremos disfrutar de la tradicional muestra de villancicos interpretados por coros y por entidades de nuestra ciudad, por las casas regionales, los coros de mayores. El día 18 María Páges actuará en el Tomás y Valiente con el espectáculo Siete golpes y un camino. Además, contaremos el día 1 con el tradicional concierto de Año Nuevo en el Tomás y Valiente de la mano de la Orquesta Sinfónica Orbis. Habrá, como no puede ser de otra manera, el día 6, dos pases de la Gala Internacional Los Reyes de la Magia, también en el Tomás y Valientes. En el Josep Carreras el tradicional espectáculo del Cascanueces el día 11 y un concierto, bueno, dos días donde todos nuestros alumnos de la Escuela Municipal de Música pues van a dar también el tradicional concierto de Navidad. En la Iglesia de San Esteban, el sábado 17 y el domingo 19, desarrollaremos el tradicional programa Navidad, Templo y Música. El sábado 17, contaremos con dos pases de un espectáculo de flamenco de la mano de María Terremoto y el día 19 habrá también dos pases de un concierto de música sacra de la mano de filigrana vocal. Disfrutaremos también en nuestra ciudad, en nuestras plazas de los tradicionales Belenes Vivientes que la Casa Regional Andaluza y la Asociación Cultural y Deportiva Miraflor todos los años nos hacen disfrutar de ellos. El sábado 18 en la Plaza del Doctor Ocaña el que lidera la Casa Regional Andaluza y el domingo 19 en su sede en la sede del Miraflor podremos disfrutar de los más pequeños haciendo el tradicional Belén viviente. También de la mano de la Casa Regional Andaluza el sábado 11 disfrutaremos de una zambomba flamenca en la plaza del Doctor Ocaña y tendremos también este año un desfile de coches clásicos el día 12 de diciembre que hará un recorrido por todas las calles céntricas de nuestra ciudad y que finalizará con la concentración de todos estos coches aquí en la calle Hungría al ladito de la Plaza Constitución. Como comentaba el alcalde hay también una potente programación deportiva que no puede faltar en cualquier programación cultural que realizamos en la ciudad. Disfrutaremos de la segunda edición de la carrera Quema Polvorones el día 19 Plaza España Plaza Constitución que finaliza aquí con un concierto para que todo el público pueda disfrutar. Habrá también un torneo de Navidad Escuela Municipal de Tenis y la tercera edición de la Marcha Solidaria Santa Claus Canina. Tampoco puede faltar en ninguna de nuestras programaciones culturales la programación especial para nuestros mayores. Se va a desarrollar en los diferentes centros de mayores de la ciudad va a haber un montón de actividades manualidades cine, cocina y diferentes talleres y además un festival de Navidad que se celebrará el día 15 en el Teatro Tomás y Valiente con un tributo a Lina Morgan que bueno esperamos que nuestros mayores puedan disfrutar de ellos. Por primera vez en la historia los Reyes Magos sus majestades los Reyes Magos de Oriente el día 4 de enero van a hacer un alto en el camino y van a montar en nuestra ciudad exactamente en el Boulevard del Paseo de la Salud en la Junta Municipal del Distrito del Vivero Hospital Universidad su campamento para descansar coger fuerzas y preparar bueno pues la gran cabalgata que se celebrará en la ciudad al día siguiente durante todo el día los más pequeños y los no tan pequeños a los que también nos hace mucha ilusión el ver a los Reyes Magos podrán disfrutar en el Boulevard del Paseo de la Salud como decía de esta actividad. El 5 de enero celebraremos la gran cabalgata de Reyes que por supuesto en función a cómo sea la situación sanitaria del momento se adaptará pero bueno en principio de momento lo que está previsto es que participen 36 entidades saldrá a las 6 de la tarde como todos los años y está previsto que el pregón de la ilusión se realice aquí en Plaza Constitución sobre las 8 de la tarde. Este año también contamos con cuatro concursos navideños el de felicitaciones el de decoración de balcones el de decoración de escaparates de comercio y uno también para nuestros mayores de cuentos de Navidad. Al final lo que pretendemos con estos concursos es que los vecinos y vecinas y bueno en esta ciudad que al final es como todos sabéis tan participativa pues nos echen una mano para decorar y embellecer nuestra ciudad tanto con los balcones como con los escaparates de los diferentes comercios. En 2019 inauguramos lo que llamamos por aquel entonces y hemos mantenido en nuestra ciudad la tarde buena y la tarde vieja. Entonces este año y siguiendo un poco algo que instauramos en las fiestas patronales en las diferentes zonas donde se produce en concentración de establecimientos hosteleros bueno pues habrá charangas que van a amenizar pues estos momentos que son importantes para compartir entre familiares y amigos en nuestra ciudad y bueno este año podemos también vamos a poder también disfrutar de la inauguración de dos murales más que se van a sumar al Museo de Arte Urbano de la ciudad se están realizando ahora mismo uno en la calle Móstoles y otro en la plaza del doctor Ocaña el de la calle Móstoles por la artista Lula Goce y en la plaza de Ocaña por nuestro artista local Aitor Moreno y Carlos Aranda y bueno es otra forma de sumar al Museo de Arte Urbano y de embellecer la ciudad que bueno que como decía y con esto ya finalizo desde todas las las delegaciones del ayuntamiento llevamos muchos meses trabajando para que la ciudad como decía el alcalde brille durante esta navidad y esperamos que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutar de la navidad que lo hagan como siempre hacen y como ellos y ellas saben de manera responsable y que bueno que pasemos unas felices fiestas las comunidades las velocidades y que le climas